Bienvenidos a este canal nuevamente, el cual he creado con el propósito de compartir mis conocimientos y mis experiencias en materia de salud forestal, ecología forestal, silvicultura y esperando que sea de interés para ustedes, ya sea que lo hagan de manera profesional o si solamente están interesados en el manejo, en qué se hace en el manejo y la conservación de los bosques. Y en esta ocasión voy a platicarles un poco en detalle sobre uno de los últimos proyectos de investigación que estamos realizando los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en materia del manejo integrado de plagas forestales. Estamos trabajando en un proyecto que está a punto de terminar y que tiene que ver con el uso de compuestos no contaminantes para el monitoreo y el trampeo de un grupo de insectos que es muy importante para materia de sanidad que son los insectos descortezadores. Los insectos descortezadores son coleópteros de la familia Esculitide y ellos son insectos muy diminutos de 4 a 5 milímetros de largo y ellos ocasionan y causan la muerte de los pinos. Los proyectos están de alguna manera validando los diferentes compuestos atrayentes que tienen un efecto en dos insectos forestales muy importantes que son Dendrótonos frontalis y Dendrótonos mexicanos y es muy interesante porque estamos utilizando tecnología no contaminante que sirve para monitorear o para trampear de cierta forma un tanto masiva o por lo menos se busca que sea masiva a este grupo de insectos descortezadores que tiene importancia económica y ecológica en el país. Están utilizando lo que llamamos semioquímicos que son compuestos que en la naturaleza son liberados por plantas o por insectos y que estos últimos utilizan para comunicarse entre ellos. Los insectos tienen la particularidad de que utilizan los compuestos volátiles orgánicos que hay en el ambiente para comunicarse entre ellos y esos que tienen un efecto muy específico pues le llamamos feromonas y algunos otros tienen otros nombres técnicos que no voy a entrar en esos detalles. Estos compuestos a diferencia de los insecticidas pues no son tóxicos y su uso en el bosque pues es de una manera mínima vienen en paquetes muy pequeños y de aquí se libera en pequeñas o minúsculas cantidades en el ambiente microgramos del compuesto y los insectos son capaces de detectar esto por mientras vuelan y lo detectan con las antenas. Hay diversos tipos de compuestos que existen como por ejemplo estos dos y si ven son prácticamente son pequeños compuestos empaquetados en membranas semipermeables a partir de las cuales se liberan. Entonces pues son sustancias que actualmente se utilizan en los bosques de México de otros países y también quiero mencionar que es importante que sepan que en un bosque no se pueden utilizar insecticidas químicos de manera como se utilizan en la agricultura. ¿Por qué? Porque un bosque natural es un ecosistema natural donde además de que si bien es cierto que de pronto se presentan plagas forestales también el bosque es el hábitat de la fauna silvestre como son aves, mamíferos, reptiles y además también existen cuerpos de agua naturales como por ejemplo los arroyos, el mismo suelo. Entonces el bosque es un hábitat natural y no puede utilizarse de manera inapropiada para el uso de químicos. Por eso existen normas oficiales mexicanas que regulan el uso de químicos en el bosque. Pero en este caso particular de hecho también están regulados por una norma oficial mexicana el uso de estos productos pero la diferencia es que estos no son contaminantes, no son tóxicos para los humanos, ni para mamíferos, ni para otros organismos e inclusive no son tóxicos ni aún para los insectos. Las trampas se colocan en un árbol no hospedero como en este caso puede apreciarse que está colocada, colgada de una rama de yunípero. Los atrayentes se colocan a la mitad de la trampa como puede observarse. Las trampas de embudo tipo lingre son de 12 embudos y semejan el fuste o tronco de un pino. Entonces a la mitad de lo que son los embudos de la trampa se colocan feromonas y atrayentes que hacen su función de atraer a los insectos descortezadores. Los insectos chocan en los embudos y caen al recipiente blanco y ahí se coloca un pequeño segmento de collar matapulgas que contiene insecticida y ahí mueren muy pronto los insectos. Entonces se colectan, se pueden colectar de 10 insectos hasta cientos de insectos y hasta miles hemos colectado de insectos descortezadores del género de endropomos. Los investigadores recolectan insectos y datos para que con base en ello obtengan sus resultados y las conclusiones para darle uso a la investigación. Se va a hacer la determinación de la tomofauna. Una vez que los insectos son recolectados de las trampas se transportan en pequeños frascos que contienen alcohol diluido para su conservación y estos se llevan al laboratorio. Tenemos cuatro experimentos de campo establecidos en diferentes estados. Este es el último de ellos en Chihuahua, pero también instalamos experimentos en el estado de Oaxaca, en el estado de México y en Durango. Me llamo Alexis Villalos Bringas, soy el presidente del comisario ejidal del ejido de Chocachi, municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua. Muy bien, Alexis, ¿qué actividades son las que realizan principalmente en el ejido de Chocachi? Pues nosotros trabajamos lo que es el manejo de la madera, también sacamos proyectos en la CONAFOR y atendemos a miembros, personas como ustedes ahora en esta ocasión para que vengan a hacer sus proyectos en el ejido. Muy bien, ¿conoces sobre los problemas de sanidad forestal en el bosque y las plagas principales que existen? Sí, he conocido un poco sobre eso con el biólogo Olivo que está en la CONAFOR ahorita, él me ha invitado a conocer un poco de los insectos ahí en CONAFOR. Muy bien, ¿qué importancia tú le ves a los proyectos de investigación que se hacen en materia de sanidad forestal y como este que se está realizando con trampas y atrevientes para descortezadores? Pues hijo, ¿de qué le puedo decir yo? Pues aquí en el ejido de nosotros teníamos un problema de plaga y gracias a uno de estos proyectos, con puras trampas, se controló. Se controló y pues yo pienso que eso es muy bueno, es muy bueno. Me invito a todos los ejidos que se animen a entrar a estos proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues llegamos a la parte final de este video que espero les haya gustado y les sea de utilidad. Y si tienen preguntas o comentarios, como ya les he mencionado, déjenmelos y me daré el tiempo para dar contestación. Si tienen también sugerencias sobre otros temas a tratar, estos que yo abordo, también déjenmelos y estaremos en contacto. Muchas gracias por ver este video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!